¡Saludos! Aquí arranca la retremisión de este partido. Estén atentos. Ya nos conocen desde hace años. Somos Lama y González. Esperemos que este partido de Liga sea entretenido. Creo que veremos un gran espectáculo. Siempre tan atento, Manolo. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de que equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Te lo digo para que lo entiendas. Cuatro en la defensa, cinco en el medio y uno arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Paco no se le está fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original. Un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media puntas. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar. A flor de piel, Comi. Ojito con ese pase. No ha cogido a partería. Se está acercando con peligro. Se ha quedado solo y atención que puede sentar. Quiere el gol y dispara. Vamos a ver qué hace. Puede marcar a Chuta y... ¡Fuera! ¡El más difícil! Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Sin fallarla, que meterla. ¡Madre mía la que ha liado! El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate. ¡Qué mal! Pase con mucho peligro. ¡Ay, medio estadio la veía dentro! ¡Qué manera de levantar al público con esa contra! Sin palabras, una contra de las que duelen. Su empeño obtiene recompensa. Error en la mano. Rodríguez. No iban mal encaminados Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir. ¡Vantra, vantra, 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 vantra! Yo ya creía que ese tiro iba adentro, pero al final no ha sido así. Termina el partido en estos mismos distantes Paco, creo que no han sabido cómo meterle mano al rival Y al final, al final han palmado Si no quieren que se repita Manolo, tienen mucho que analizar Y mucho que mejorar de cara al próximo partido ¡Suscríbete al canal!